Entiendo que este nuevo PSOE sí, sí tiene que pedir perdón a la ciudadanía después de la sentencia, porque estamos ante un caso de corrupción, aunque no sea sentencia firme, un caso de corrupción grave que afecta a dirigentes importantes que han sido del Partido Socialista Obrero Español y no deja de ser esto una mancha en la historia de honestidad del Partido Socialista, por tanto sí es necesario pedir perdón y además establecer compromisos de nunca más, de modo que en el próximo gobierno de coalición, ojalá además llegue pronto, el nuevo gobierno con Pedro Sánchez a la cabeza pueda profundizar en las políticas y en las medidas de regeneración democrática para que las administraciones públicas en toda España, digamos que gestionen con absoluto respeto a la legalidad, a los procedimientos de fiscalización establecidos, con transparencia y desde una ética pública que defienda la buena aplicación del dinero público.